Bienvenidos nuevamente a Vivo Hoy, el día de hoy nos encontramos con un artista muy pero muy especial, él es Rancel. Rancel, bienvenido, ¿cómo te encuentras? Gracias mi amor, Mónica. Un placer estar aquí, Vivo Hoy, bien tempranito, contento de estar acá, en Tel Envigado. Me alegra mucho tenerte hoy acá en el estudio y bueno, les voy a contar un poquito, es la cuarta vez que Rancel viene acá a Medellín y en esta oportunidad porque vamos a hablar sobre su nuevo sencillo, Motel. Así que cuéntanos un poquito acerca de Motel, dónde fue grabado Motel y yo ya la escuché y está genial. Bueno, súper contento de estar acá, hoy por hoy me fui de gira, Colombia 2.0. Pues el video fue hecho en New York, en la ciudad de New York, comenzamos en Queens y terminamos en la ciudad de Manhattan. Motel, pues un tema que verdaderamente todos sabemos que llevas un motel. Pero sí, ahí gracias a unos productores, ahí salió la idea de Motel, me presentó la melodía y ahí surge el tema de Motel. Bueno, Rancel es un artista dominicano radicado en Nueva York, así que nos vas a contar un poquito acerca de tu experiencia aquí en Colombia. ¿Qué te ha parecido esta cuarta vez que has venido acá a Medellín? ¿Cómo te han recibido los antioqueños? Cuéntanos un poquito. ¿Aquí me ves? ¿Cuarta vez? ¿Eso lo dice todo? Contento, contento. Yo creo que el pueblo colombiano es un pueblo muy lindo, apoyan nuevos talentos. Yo como dominicano tengo esa grata, buena impresión del colombiano y pues contento de estar acá, contento. ¿Y qué es lo que más te gusta a Medellín? Cuéntanos un poquito. Es una pregunta... todo. Todo. Comenzando con la cultura, esa calidez del pueblo colombiano y pues nada, todo. Prácticamente todo. Todo. Bueno, Rancel... La comida también, la bandeja paisa. Ah, delicioso. Sí, porque no creo que en Nueva York se vea esa bandejita paisa que se ve acá. Sí, se ve, se ve. Hay unos, por ejemplo, en New Jersey hay unos restaurantes ahí colombianos, muy buenos. Bueno, Rancel, vamos a hablar muchísimo más sobre el video. Me gustaría saber acerca de la producción del video, quién es el productor, un poquito acerca pues de la canción y cómo se dio este inicio para poder empezar a grabar este sencillo. Sí, el motel pues idea de un productor de acá, Anthony López, de aquí de Colombia. El video fue hecho por Camaleon Firms, dominicano, radicado en Nueva York. Y fíjate, el motel desde que arranca hasta que termina tiene esa aceptación del público. Gracias a Dios tenemos ya aproximadamente 435 views ya en YouTube. Genial. En un periodo de 4 meses o vamos bien. Muy buena la aceptación. Y bueno, también yo estuve viendo por ahí el video y están pues muchas mujeres muy bonitas. ¿Te gustó? Me gustó mucho, así que cuéntanos si tuviste alguna anécdota durante la grabación del video. Pues fíjate. Algo que nos puedas contar. Sí, dentro de esas modelos ahí hay una de ellas, Rex, Baby Rex, que fue la que participó en uno de los videos de Bad Bunny. Creo que a ti te me preguntó. Muy linda ella, por cierto. Y obviamente modelo principal, Ariela, que mi respeto para ella. Todo bien, todo salió como se planeó, muy lindo. Bueno. Y Rancel, vamos a contar un poquito acerca de las redes sociales porque lo importante es que también la gente aquí en Antioquia te empiece a seguir, que te busque. ¿Dónde te podemos encontrar? Sí, sí. Antes de eso me olvide que nos manda un saludo a los verdaderos. Kitty Flow, Elvis Boss, Kiles, Marquero de la Filma también, por creer en mí. Sí, redes sociales. Rancel Music, R-A-N-X-E-L, Rancel Music. En Instagram también, en Facebook, Rancel Music, obviamente, en mi canal de YouTube, Rancel. Claro que sí. Y me gustaría que nos cantaras un poquito de motel porque pues yo no te puedo dejar ir de aquí sin la cancioncita. Dice. Claro que sí. Dice. Tienes un cuerpo brutal, wow, que yo estoy loco por volverla a ver, yeah, diablo, baby, qué rico. Cuando te trepo encima de mí, te beso el cuello, ese booty tiene mi sello, nadie tiene que saber, baby, tú sí tienes la mente dañada. Estamos activos, mi gente. Rancel, la voz romántica del género. Claro que sí. Muy buena esa canción. Así que todos vayan ahorita a seguir a Rancel, a sus redes sociales, a escuchar el video, a qué opinan, a ver qué les parece. Y también una preguntita porque, bueno, Rancel, soltero, casado, está disponible para todas las paisas acá en Medellín. Sabía yo que esa pregunta venía. Pues fíjate, felizmente casado. Tengo una esposa muy linda, dominicana. Tengo dos bellos hijos y súper contento. Ella me apoya en mi música y también, pues, ella entiende que la vida artística, las fanáticas y todo lo demás, pues, también tengo que dedicarle ese amor a esas fans que siempre están ahí. Así que, gracias a Dios, estamos bien. Como dice Vapone, estamos bien. Estamos bien, pero ya saben que también lo pueden ir a ver también. Sí, 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 claro. Bueno, y Rancel, cuéntame un poquito acerca de la gira acá en Medellín, en qué discotecas te vas a presentar, como para que estén atentos y también te puedan ir a ver. Sí, sí, pues, gracias a Marqueo de la Filma. Arrancamos el viernes. Ahí estuvimos, creo que en My House Discoteca. Luego, Wings. Estuvimos ahí. También anoche estuvimos en La Caleta. Y próximamente, pues, creo que no tengo en mente el próximo, el nombre de la discoteca, pero sí. La cosa es que hoy por hoy estamos de presa y todo lo demás. Y mientras pasa el tiempo, yo lo voy poniendo en mis redes sociales para que los fans estén atentos. Bueno, Rancel, y cuéntame un poquito acerca del nombre de esa canción, ¿por qué Motel? Motel. Yo creo que el nombre lo dice. ¿Qué lleva Motel, pues? Uno sale por ahí a pasear, a salir, una disco, conoces a alguien, se gustan, qué sé yo, y van a platicar. El amor surge. Pero sí, Motel, gracias a Anthony López, como dije anteriormente, él me puso esa propuesta, me dio esa propuesta, y de ahí salió. Y súper contento, súper contento por la aceptación que ha tenido Motel. Claro que sí, antes de Motel, el sencillo, me gustaría que habláramos también, pues, estamos hablando del sencillo Motel, pero, ¿qué hay antes de Motel? Antes de Motel, amando un infiel, amando un infiel. Y también dicen, pero no, tú estás vacilando. La cosa es que este productor, Gil, de Puerto Rico, radicado en Miami, que por cierto, Marquela lo conoce, WG Music, amando un infiel, surge a sí mismo. Él me presenta esa idea y me dice, oye, recuerdo aquel lugar donde te vi y no pude evitar esconderme de ti para poderte observar. Y así mismo, igual, me presenta la idea y ahí surge todo. Así que, saludo para Gil. Bueno, Rancel. ¿Para qué coincides? Amando un infiel, luego Motel. Sí, sí, esos nombres están como que coinciden mucho. Sí, sí. Aunque no necesariamente el Motel es para ser infiel, ¿no? También, con la pareja. Sí, claro, claro. Yo creo que es un tema bastante interesante. Escúchenlo, yo ya lo escuché y me pareció muy interesante, la verdad. Gracias, mi amor. Ella, y por cierto, me dio un 10, no sé qué creen ustedes. Sí, por favor, vayan y véanlo para ver qué calificación les da, si están de acuerdo conmigo o no. Bueno, Rancel, fue un placer haberte tenido acá en vivo hoy. Te auguramos muchísimos éxitos con este modo sencillo. Gracias, mi amor. Esperamos que sigas con la gira, que tengamos nuevamente la oportunidad de tenerte acá en Medellín. Gracias, mi amor. Muchísimas gracias. Y ya para despedirnos, otro pedacito de Motel para que nos despidamos de nuestros televidentes. Mi gente, no se quiten vivo hoy. Ustedes saben, Rancel, la voz romántica del género. Dice, tienes un cuerpo brutal, que yo estoy loco por volverla a ver. Diablo, baby, qué rico. Cuando te trepo encima de mí, te beso el cuello. Ese booty tiene mi sello. Rancel, la voz romántica del género. Bueno, adiós televidentes. Muchas gracias por acompañarnos en vivo hoy.